paula levy se colocó de nueva cuenta en el ojo del huracán tras difundir algunas imágenes en las que presuntamente denunció haber sido violentada físicamente por su actual pareja mau montezuma aunque la joven ya había empleado sus historias de instagram para desmentir esta situación ahora la hija menor de la fallecida mariana levy reveló que las imágenes donde aparecen con golpes en la cara son reales pero no fueron hechos por su novio de este momento siento que tengo que aclarar esto ya hace tres años fui víctima de violencia por una persona con la que salí y que no voy a mencionar aún por el proceso legal hace dos años subí un post recibiendo los golpes que él en su momento me llegó a dar y lo borré después explicó paula levy esta persona se enojo y empezó a amenazarme con compartir unos vídeos míos lleva años acosándome de diferentes cuentas de instagram y en una de sus amenazas dijo que iba a acabar mi relación con mau añadió en un post en su cuenta de instagram posteriormente la nieta de talina fernández contó que el lunes pasado vio en que medios de chismes se publicaron las fotos que tomó cuando él la golpeó pero edítalas como si las hubiera subido etiquetando a mi novio mau montezuma y sé que esa persona con la que salí y lleva años acosando me mandó todo eso así para perjudicar mi relación comentó paula aseguró que su novio es una persona que la ha apoyado en todo momento y nunca ha recibido ninguna ofensa de su parte les quiero aclarar a todos los medios de comunicación que estoy bien con mi novio mau nunca ha sido una persona violenta y mucho menos hice una denuncia en su contra él me está apoyando como nunca en todo este proceso y me da paz sentirme acompañada por él para finalizar levi pidió tiempo para poder contar todo lo que padeció con una de sus exparejas todavía no estoy lista para hablar de la persona que causó todo este problema pero cuando sea el momento les juro que lo haré y con todo el peso de la ley en tanto resaltó con mau se encuentra más unida que nunca sabemos cómo es esto de los chismes y estamos acostumbrados gracias a todos los que se preocuparon por mí de verdad estoy bien me siento más fuerte que nunca y aunque las amenazas ahí están ya no tengo miedo concluyó